todo lo que voy a decirte en las páginas siguientes no son más que repeticiones de este único consejo una y otra vez ten confianza no en mí claro ni en ningún sabio aunque sea de los de verdad ni en alcaldes curas ni policías no en dioses ni diablos ni en máquinas ni en banderas ten confianza en ti mismo en la inteligencia que te permitirá ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor que te abrirá a merecer la buena compañía hoy nos visita en periodista digital fernando sabatera el que hemos escuchado a leer un pequeño fragmento de ética para amador libro el cual nos viene hoy a hablar aquí en periodista digital cuando se cumplen 20 años de la primera edición en 1991 y para para abrir boca para arrancar esta charla con con fernando sabatera esta idea que nos deja que es que él no cree que la ética sirva para zanjar ningún debate aunque su oficio sea iniciarlos todos bueno fernando muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros 20 años han pasado de la publicación de ética para amador y cuenta que este libro surgió de alguna forma como una respuesta a la pregunta que dijo le hizo su hijo cuando tenía unos 6 años en verano allí en torredones donde pasaban ustedes el verano bueno la verdad en la causa inmediata del libro fue una petición que me habían hecho varios compañeros que había sido compañeros míos de carrera etcétera y que estaban dando clases en institutos y y entonces pues bueno tenían que dar ética la entidad de una asignatura nueva no tenía textos no tenía nada de comentar 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 el periódico como una cosa que haya pasado pero todo sin sin una estructura los chicos aburrían no se la tomaban en serio y entonces yo iba de vez en cuando a dar una charla les hacía gracias se reían conmigo tal y entonces me dije hombre por qué no escribes alguna cosa que metas un poco de literatura de cine de tal en fin bueno explicando yo lo que quería era ir a por qué es interesante reflexionar sobre ética no naturalmente hacer un catecismo diciendo lo que hay que pensar de cada cosa entonces bueno entonces como yo pues había tenido una relación con mi hijo que me había hecho pues eso como lo dices preguntas pero no pero esto de la filosofía que es a qué chico y dónde va entonces yo imaginé que si al escribir pensaba que estaba hablando con él eso le quitaría un poco solemnidad porque yo no tenía miedo de hacer una cosa excesivamente solemne etcétera y además pues como se daba la circunstancia de que la obra más famosa de la ética la ética para Nicómaco de de Aristóteles Nicómaco era el hijo de Aristóteles pues bueno me permití la broma de llamar la ética broma pero como decía ahora como comentaba ahora era una petición también de compañeros suyos que daban que hacen los colegios para que ellos querían hacer una cosa sobre ética y política yo preferí dividir los dos libros que tuvieron con un año y pico de separación para marcar un poco lo específico de cada uno pero vamos el libro lo que te daba era de ayudar es decir de darles una lectura algo que pudiera servir también de intermediario entre el profesor y el y el alumno o entre el padre y el y el hijo no porque muchas veces un padre quiere hablar con su hijo pero no saben cómo empezar no va a decir hijo síntate y vamos a hablar de moral el le das el libro y eso crea ya un tema o que te ha parecido esto que te ha parecido el primer capítulo segundo esta frase y te da ya un tema a partir del cual hablar claro se dice en el libro que le cuenta a amador le dice bueno mejor que un sermón toma el libro que puedes pasar las hojas bostezando o riéndote sin tener que estar con la mirada del padre yo quería un libro porque muchas veces damos este tipo de libro digamos escolar porque de alguna manera que este no lo es pero en fin el libro escolar es un libro que hay que leer con la tutela de un profesor es decir con asomándote por encima del hombro el adulto que te dice mira esto yo lo que quería era escribir un ensayito que el chico la chica pudieran leer solos o sea como leer un cuento de stephen king o como leen a harry potter o como lo que sea sin ningún tipo de tutela no y un libro que inmediato para ellos pero también confiesa que esto de la asignatura de ética que surgió para bueno ser una alternativa a la religión en los colegios a usted no le convencía mucho no le convence mucho esa sustitución no claro no tiene sentido primero porque la religión es una cosa y decir la ética es algo que tienen sobre lo que tienen que reflexionar las personas religiosas y las no religiosas es decir la religión no es una especie de ética para creyentes y la y la ética una religión para laicos ni mucho menos no sé son dos cosas diferentes la ética es algo que interesa a todos los seres humanos que reflexionan sobre su libertad y la religión es una rama muy especial y específica de las creencias entonces mientras que yo creo que la ética tiene que ser obligatoria y tienen que hacerse una reflexión en toda enseñanza pública etcétera la religión eso debe ser una cosa de cada de los que opte voluntariamente por ella quizá en esto que cuenta está la frase que dice también en el prólogo del libro que dice no creo que la ética sirva para zanjar ningún debate aunque su oficio sea iniciarlos todos y la religión quizás si zanja debate claro la religión está hecha de respuestas y en cambio la la ética está hecha de preguntas que es la diferencia fundamental y qué le parece esto de que es muy polémico o fue muy polémico educación para la ciudadanía es un buen arreglo es una la educación para la ciudadanía es algo elemental obvio de hecho la política la 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 política para amador el segundo libro que hice yo es el embrión de lo que luego se se reflexionó como una educación para la ciudadanía es decir es una reflexión sobre los valores democráticos sobre la trayectoria que hace que que debamos optar por unas formas políticas otras y también sobre el tipo de carácter el tipo de virtudes que hay que tener para vivir en una democracia por supuesto que eso es o sea no toda la discusión esta que es una cosa nacida de de intereses clericales espurios es bueno es que es que es un sentido común es decir evidentemente claro naturalmente se puede utilizar manos utilizar bien pero eso pasa con la ética con la educación para la ciudadanía con la literatura con la filosofía y y supongo que habrá profesores de química que enseñen a hacer cócteles volotós a los alumnos pero vamos eso no es un argumento en contra de la asignatura no no sé si tiene una edad concreta su libro ética para amador pero en torno a los 15 años es esa la edad que tenía llamado amador ahora va a cumplir los los vamos ha cumplido ya los 35 años de modo que que tenía eso te han pasado 20 pues y dice decía le decía amador que que con 15 años todo chaval debe llevarse bueno razonable bien razonablemente bien con los adultos lo que incluye además llamar la atención que a veces tengan ganas de de ahogarlos no hombre es verdad que el adulto el educador en general sean padres maestros etcétera supone una cierta frustración siempre para el educando porque claro el educando tiene unas perspectivas ilimitadas delante suyo que el educador tiene que restringir y decir bueno esto sí y esto no entonces claro muchas de las expectativas se frustran por lo tanto alguna manera se siente un poco frustrado no antes pero bueno eso eso forma parte de la educación pero sobre eso desde 1991 que es el año que se publica ética para amador por primera vez existe la percepción de que los niños ahora son más asilvestrados o que bueno son menos respetuosos que antes no sé cómo como los adultos han en muchas ocasiones los adultos que tienen que responsabilizarse de su educación han dimitido un poco de esa función es decir hoy los padres quieren ser amigos de sus hijos y las madres hermanas mayores de sus hijas y cosas por el estilo entonces claro eso hace que los valores de educación que tienen de alguna manera pues tienen que inspirar pues una una un cierto una cierta contención es decir o sea el el la educación es refrenar ciertas cosas a todos haríamos y diríamos y patalearíamos y etcétera de una manera mucho más fin externa si no tuviéramos esa contención que es la educación que dice esto sí y esto no porque hay que tener miramientos con el otro porque hay que saber que que hay unos límites que la convivencia hace que como vivimos juntos tengamos que ponernos un poco barreras nosotros no entonces eso eso siempre es una cosa que hoy es mal mirado y de alguna forma lo que se pretende es eso pues que los adultos compiten con los con los más jóvenes en desenfado en perder todo tipo de control y claro eso pues no es muy bueno quizá quizá ha faltado ahora una ética para el padre de amador no probablemente bueno mis amigos se conocían a amador y a mí siempre dijeron que él era el que tenía derecho a la ética para mí porque hablando de ese de ese tema en su libro de un capítulo en los que habla sobre la libertad que dice haz lo que quieras pero claro hay una segunda parte que que quizá ahora es la que no vemos que haz lo que quieras pero no lo primero que se te pase por la cabeza no claro o sea de reflexión sobre lo que quieres o sea el haz lo que quieras es no haz lo que quieras llevándote por un impulso completamente caprichoso de hecho los psicólogos dicen que a la una persona que no se la fuerza que no se la obliga cuando hace lo que él cree que quiere es siempre imitar al que tiene más cerca o los que tiene más cerca o los que que se quiere que la la imitación es el primer el primer mecanismo y gracias al cual podemos ser educados por otra parte pero la en la reflexión ética lo que dice es bueno yo voy a hacer lo que quiera pero primero voy a intentar ver qué es lo que quiero de verdad no quiero quiero en un minuto para el minuto siguiente querer otra cosa sino de alguna manera que quiero hacer de mi vida que quiero hacer de mí mismo cuenta el caso porque el libro está lleno de de historias de literatura de cine de cantos populares y cuenta como un chico perdió toda su fortuna o toda su herencia por un plato de lentejas bueno eso está en la biblia efectivamente es la la vender la primogenitura por un plato de lentejas pues indica que nosotros vivimos normalmente urgidos por el tiempo muchas veces sabemos lo que es bueno pero lo que es bueno exige aplazamiento exige espera exige dejarlo para dentro de un tiempo mientras que ahora hay una recompensa inmediata y eso que está inmediato que está ahí es lo que uno coge decían algunos pensadores que tenemos que emplear mucho tiempo en aprender a hacer no en aprender a bueno es que claro los seres humanos no vinimos no venimos al mundo con un folleto de discusiones no como como los como los electrodomésticos no entonces tenemos que escribirnos nosotros mismos ese folleto de discusiones tenemos que tenemos que aprender a a entender cómo funcionamos y desgraciadamente cuando uno ya lo ha entendido te vuelves normalmente pero bueno hay que intentar hay que hacer ese esfuerzo para no vivir al tuntún no o sea el ideal siempre educativo es crear personas capaces de vivir a propósito es decir de vivir queriendo queriendo lo que lo que hacen lo que desean no por pura rutina por pura imitación por puro dejarse llevar por la ventorera del tiempo y claro pero en esto que dice también hay otra hay otra parte que también lleva a la reflexión evidentemente porque dice usted que hay que dejarse de órdenes y de costumbres de premios y de castigos claro con esto no está invitando la anarquía aunque lo parezca no 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 lo que pasa es que normalmente hombre es que él que actúa solo porque de premios uno puede respetar los semáforos en verde y rojo puede respetarlos simplemente porque tienes miedo que te pongan una multa pero lo perfecto es crear personas que comprendan que la circulación sería un desastre si nadie respeta los semáforos no es decir lo que nosotros queremos es que no haya que estar a la gente amenazándola con un garrote o dándole una zanahoria por hacer cosas que en el fondo son razonables y redundan en su propio beneficio y fíjese que sobre esto sánchez drago hace poco en estos micrófonos decía que que antes por ejemplo en la dictadura teníamos menos libertades abstractas libertad de expresión de pensamiento y más libertades concretas él se refería pues a poder fumar en los vales imagínese poder estas cosas que el gobierno a veces impone que hay gente a las que le sienta mal y ahora es al revés tenemos muchas libertades abstractas y nos reducen eso de la prohibición prohibido esto prohibido lo otro no sé cómo bueno lo que es verdad que se ha introducido es decir ahora hay unas restricciones que no son no son estrictamente morales sino que se han convertido por ejemplo higiénicas hay ciertas restricciones higiénicas que se han terminado convirtiendo en imposiciones lo del tabaco por supuesto pero también incluso pues cosas referidas a la dieta la comida evitar las grasas etcétera la gordura es vista como un pecado no el gordo es visto como una persona que se ha abandonado no que sea que se ha dejado y otras cosas cosas de este tipo es decir que a veces son a veces está bien o sea por ejemplo se han introducido normas de respeto verbal no sé no hacer chistes sobre 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 negros sobre homosexuales sobre personas con minusvalidad pues ya está mal visto y está muy bien que está mal visto porque metían burradas no que se decían habitualmente etcétera pero a veces eso lleva a bueno pues a un tipo de exceso que efectivamente convierte la vida en una especie de corsé permanente que terminamos hablando con tópicos repitiendo actitudes simple timoratas en la vida no la vida es un poco de riesgo entonces claro cómo cómo combinar o cómo alcanzar ese equilibrio es que porque la vida es un arte la vida no 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 puede tener un reglamento fijo por eso la moral en contra de querer muchos no es un conjunto de mandamientos no es un conjunto es un conjunto de indicaciones pero cada uno tiene que de alguna manera alcanzar el perfil moral de su vida por eso muchas veces es mejor para entender un problema moral leer una novela que aprenderse un código no o sea tú lees crimen y castigo de dostoyevsky y te dice mucho más sobre el delito la responsabilidad etcétera etcétera que leerte el capítulo correspondiente del código penal sin duda ninguna sobre la libertad también dice que hay muchas personas de nuestro entorno que que bueno que se quejan de la falta de libertad pero también dice bueno le dice amador pero lo extraño es que en muchos de ellos se da la circunstancia de que están satisfechos no siendo libres entonces nos encontramos con esas contradicciones es que muchas veces es que la libertad claro mucho sentir de la libertad como una especie de sensación de satisfacción y de éxtasis y no es todo lo contrario muchas veces la libertad es un es una angustia de hecho un gran pensador existencialista kirchegor escribió el concepto de angustia que angustia es lo que produce la libertad es decir la necesidad de elegir la necesidad de inventar los animales no padecen la angustia porque están programados por la naturaleza hacen lo que tienen que hacer y se acabó somos nosotros que podemos hacer una cosa u otra que luego nos quedamos responsabilizando nos arrepintiéndonos etcétera lo que hemos hecho los que tenemos ese problema entonces hay mucha gente que en cuanto a alguien le permite dimitirle su libertad dice no se preocupe usted yo le voy a decir lo que tiene que hacer esto usted no entiende de esto los gobiernos etcétera es muy habitual usted no entiende de esto pero nosotros entendemos yo le voy a decir lo que tiene usted que hacer o compre usted esto que es lo mejor que hay en el mercado y tranquilo y entonces la gente que hace los elogios de la libertad luego aplica de ella con gran facilidad pero como decía sartre que lo recoge en esta ética para amador que que el la libertad de alguna forma es una es una condena estamos condenados a ser libre y para esa condena no hay indulto que valga no no claro porque pero por eso sartre decía que estamos condenados voluntariamente para decir que la palabra quiere decir que no es estamos destinados a la felicidad de la libertad no estamos condenados a la libertad la libertad a veces se convertirá para nosotros en una fuente de mérito de orgullo pero la mayoría de los casos no la mayoría de los casos cuando echamos hacia atrás la vista nos acordamos de cosas malas de cosas viles o bajas o torpes simplemente que hemos hecho porque somos libres si no fuéramos libres no tendríamos ese tipo de mirada sobre nuestra vida no sin duda y incluye también esto de la libertad vista desde algo individual pero enseguida aparece el semejante alguien dijo una vez que es la libertad individual para el disfrute colectivo y en ese momento entra claro es que nosotros el problema por supuesto de robinson en su isla solo antes de que llegue viernes no tiene no tiene ética es decir él tendrá problemas prácticos cuando llueve tendrá que taparse cuando va a tener que buscar comida pero no tendrá problemas morales solamente la aparición del semejante es la que nos hace nos convierte en seres morales no porque la moral empieza por nuestra relación con los demás con la relación con los otros con el semejante y esto también hay hay un apartado del libro en el que también lo dedica a los enemigos o los rivales no sé si si está de acuerdo en pensar que que bueno como alguien dice que que el enemigo lo que te permite es poner en duda tus propias certezas y de ahí llevarte a otra reflexión claro los enemigos son muchas veces un poco los límites de nuestra fuerza los enemigos los adversarios son los que los que difieren de nosotros que piensan cosas distintas son los límites de nuestra cordura o sea el loco es el que cree que el mundo responde idéntica y exactamente a su cabeza y nada más y no entiende entonces a los demás muchas veces el atropello de nosotros es porque no nos los tomamos en serio como seres reales creemos que son como un decorado como un dibujo como un personaje de videojuego en cuanto tú te das cuenta que el otro es real de que el otro también tiene una voluntad que también tiene unas ideas o sea pueden estar equivocadas o no pero ya establecen un límite a tu libertad y a tu ese vértigo de omnipotencia que tú puedes tener creyendo que todo responde a tu voluntad y también habla de la maldad claro porque bueno quizá hablando del ser humano es imposible eludirla ha habido maestros de moral tan ilustres como Sócrates que creían que no que lo que existe es gente que sabe y gente que no sabe y que el malo es el que ignora el que ignora lo que le conviene el que ignora la verdad entre lo que quiere nosotros somos un poco más estamos un poco más escarmentados y pensamos que realmente hay hay gente que que es mala o incluso nosotros mismos en ocasiones hacemos lo que sabemos que está mal hay un verso en la metamorfosis de Ovidio hay un verso que dice envidio meliora provoque deteriora secuor veo lo que es mejor y lo apruebo me parece muy bien pero hago lo peor es decir esto quien no alguna vez ha tenido ocasión de hacerse esta misma reflexión y en el libro a Amador le menciona el Frankestein de Meryl Silly cuando el personaje Frankestein dice soy malo porque soy desgraciado exactamente yo creo muchas veces lo que nosotros llamamos mal es la desdicha la desdicha de una vida que no puede realizarse que no puede que no alcanza los mínimos exigibles y entonces naturalmente se vuelve contra los demás o sea castigamos a los demás porque no somos lo que quisiéramos ser y eso pasa muchas veces por eso yo creo que es prudente digamos desde el punto de vista de un egoísmo ilustrado es prudente una sociedad en que la gente esté lo más satisfecha posible en que tenga educación en que tenga recursos porque tenemos mucho menos que temer de la gente satisfecha que de la insatisfecha o de la gente que está mal o de la gente que está frustrada y ahora vivimos en una época en la que parece que la frustración es bueno o sea efectivamente por eso estas son épocas evidentemente peligrosas incluso del sentido más estricto del término hay más malos que no casi claro hay más gente que ve las ventajas del mal porque claro una sociedad bien organizada es aquella en la que todo el mundo ve más ventajas a estar dentro de la ley que fuera esa es la sociedad bien organizada la sociedad que cualquiera la mira y dice hombre me va a ir mejor estando dentro de la ley pero cuando la sociedad está mal por lo que sea porque está mal organizada o por una crisis como la que parece y la gente empieza a ver tentador el lado de fuera de la ley ahí es cuando empiezan los males hablábamos al principio de la entrevista de la política porque es la segunda parte política para Amador que año que viene cumplirá 20 años también también pero no vamos a estar celebrando todo cada año porque como tengo muchos libros cada año hay uno que cumple 20 años pero pues se publicó por primera vez en el 92 y ahí cuenta grosso modo que bueno primero fue el avance griego con la democracia y luego el avance romano con el derecho y entonces claro la primera pregunta que nos hace es ¿y desde entonces? bueno desde entonces hemos estado ahí debatiéndonos los romanos también tenían una democracia pero una democracia en la cual uno tenía derecho pues era circo tenía derecho a diversiones tenía derecho a protección porque es verdad que los romanos ofrecían protección pero en cambio no tenía derecho a intervenir y a participar en política como los griegos los griegos tenían menos protecciones que los romanos pero en cambio todos participaban en la gestión de la ciudad los romanos protegían eran más modernos en eso protegían pero decían bueno pero usted déjeme a mí gobernar yo le protejo usted vaya al circo vaya a divertirse y yo le protejo entonces esa democracia a la romana con pan, con circo, con protecciones pero sin el derecho de intervenir y de proyectar y de gobernar es desgraciadamente más parecida a la nuestra que a la otra claro porque ahora fíjese en estos momentos, en estos días se configura un nuevo gobierno después de un cambio de ciclo político no sé cómo ha asistido a todo este proceso bueno yo creo que efectivamente se había llegado a un final de etapa evidente arrastrado por la crisis, por una serie de errores que evidentemente había cometido el gobierno primero no viendo lo que pasaba y luego pues no acertando a resolverlo y en cualquier caso también hay un momento en que por lo que sea la ciudadanía con más o menos justificación ha perdido la confianza digamos en el gobierno y entonces es el momento además para eso está la democracia es el momento de cambiar es el momento de dar un poco una vuelta digamos a la sartén y a ver qué pasa hablaba ahora hace un momento que tenemos una democracia más a la romana que a la griega pero bueno usted debe estar contento y quizá a Amador ahora si le contara ahora la política para Amador le habría la satisfacción de que ustedes han auspiciado un nuevo grupo político que en estas elecciones ha sacado un buen resultado sí eso es verdad hombre yo lo que más me satisface de Unión Progreso y Democracia es que hemos hecho una cosa que todo el mundo decía que era imposible y la hemos podido hacer a mí eso de vencer los imposibles me gusta hace ocho años que debían de tildarle no 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 todo el mundo todo el mundo te decía bueno si vosotros no tenéis dinero es verdad no tenemos dinero vosotros no tenéis el apoyo de ningún grupo mediático es verdad no tenemos el apoyo más bien al contrario había grupos que lo que se esfuerzan es en sacar el defecto el error etc entonces no hay posibilidad no hay espacio gracias a bueno es verdad que gracias a internet y gracias a que hoy hay unos medios que no existían porque probablemente si no hubiera sido mucho más difícil pero gracias a eso y gracias a la voluntad y bueno vamos a intentar aquí hay una promesa que es que todo el mundo puede presentarse puede formar un partido etc vamos a tomárnosla en serio porque muchas veces lo malo de la democracia es que hay unas garantías unas promesas unos derechos pero todos te dicen eso no te lo creas eso es mentira entonces nosotros ya antes de empezar a tomarnos en serio las cosas ya hemos abandonado la voluntad de hacerlo nosotros no lo tomamos en serio y decimos se puede hacer y efectivamente en este momento en España hay pues un millón casi doscientos mil personas que no solamente han oído hablar de nosotros que ya es difícil cuando no tienes muchos medios para hacerte oír sino que les ha gustado la propósito y la han apoyado entonces yo eso sobre todo el ejemplo de que si se pueden hacer cosas de que no es lo único que no se puede hacer es quedarse uno en casa pataleando y de que malos son todos los políticos bueno pues si son malos los que hay proponte tú a ver si eres mejor y propon tú otra una solución no simplemente esta cosa de despotricar que es tan española y tan inútil claro es curioso que pasa algo parecido que con la libertad los que se quejan de que es la libertad claro y luego bueno bueno que la dan otros no no es que está ligado está ligado a lo mismo claro es que tú dices que malos son todos los políticos que malas la política no sé qué y qué entonces qué hacemos nos suicidamos en masa porque si hay que resolverlo habrá que resolverlo haciendo buena política buscando otros medios es decir aprovechando mejor las posibilidades que tenemos democráticas bueno fernando pues felicidades por este 20 cumpleaños de ética para amador y muchas gracias yo creo que el libro el libro es lo más joven que yo se conservó mejor bueno fue un placer poder charlar siempre muchas gracias 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 Gracias.